¡Suscríbete al canal! Los 12 astros en materia de amor, dinero y salud. Aries no cometas acciones que sabes de antemano que traerán más problemas que soluciones a tu vida, evita las confrontaciones. Este martes podrías tener algún tipo de dificultad dentro de tu chamba, por lo que deberás estar concentrado al 100% en todo lo relacionado a tu trabajo. Pero, Tauro, este día podrían darse algunos sobresaltos que te causarán más de un dolor de cabeza en tus actividades. Trata de mantener la calma y seguir en lo tuyo. ¿Es importante saber cuándo es el momento de renunciar a ciertas situaciones que rayan en la fantasía, pues de no hacerlo? Para hacerlo, existe el riesgo de que todo sea frustración. Géminis deberás cambiar ciertas costumbres para obtener el éxito a nivel sentimental que deseas desde hace tiempo, no habrá otra forma de hacerlo. Pero, existen ocasiones en las que la soledad puede ser una buena compañía, sobre todo por la capacidad de hacernos reflexionar, aprovecha el momento. Cáncer Tu mala costumbre de vivir en el pasado te hará caer en problemas por querer forzar las cosas, recuerda que lo que un día no fue, no será. Hoy tendrás noticias desagradables respecto a ciertas situaciones dentro de tu ambiente laboral que te generarán molestias, no te desanimes y ve hacia adelante. Leo quítate esa mala costumbre de conseguir el éxito fácil, no podrás alcanzar grandes logros y continúas de ese modo, los triunfos cuestan. Aprende a hacer oídos sordos cuando de críticas, chismes y señalamiento se trate, pues nunca faltará quien te busque hacerte enojar, no hay nada como los consejos de tus seres queridos. Virgo este día tendrás un par de conversaciones que te harán reflexionar sobre la importancia de tu persona. Por encima de cualquier otra cosa, la serenidad es la clave del entendimiento. Sé tu mismo juez y jurado a la hora de evaluar tu desempeño en tu entorno laboral, no temas ser severo contigo mismo. Libra este martes tendrás algunas sorpresas desagradables a causa de una serie de errores imposibles de evitar, no pierdas la cabeza y mejor aprende. De esto, en estos días deberás poner todo en orden para que tu trabajo no tire por la borda tus planes del fin de semana. Escorpión este día sufrirás algunos conflictos internos a causa de no saber qué decisión tomar. Respecto a tu bolsillo, reflexiona con calma y no hagas las cosas por arranque. Ya es hora de que dejes. El pasado en el lugar que debe estar, organiza una salida con tus amigos y verás que la vida siempre... ...tiene que ser en el presente. Sagitario este día debes tener mucho cuidado con la forma en la que manejas tus impulsos. No permitas que tus arranques de ira te provoquen problemas. Busca alcanzar el equilibrio en toda actividad que... ...realices. No tiene sentido que asuma siempre las mayores responsabilidades. Capricornio este martes debes aceptar que el mundo no gira... ...a tu alrededor, recuerda que el egocentrismo puede traer muchos problemas a nivel sentimental. No te des por vencido solo... ...porque experimentas dificultades a la hora de alcanzar tus metas, estas son las que te permiten crecer espiritualmente. Acuario día... ...cargado de lecciones que puedes llevar a cabo si les pones la atención correcta, será bueno que estés alerta y... ...aprende de las actitudes de tus superiores. No permitas que los enojos nublen tu juicio y te lleven a acciones... ...o palabras que más tarde, aunque quieras, no podrás resolver. Piscis, las discusiones comenzarán desde muy temprano para ti el... ...día de hoy, deberás tener mucha paciencia a lo largo de este martes. Ciertos comentarios de tu parte han provocado... ...una gran hostilidad dentro de tus compañeros de trabajo, aprende a medir tus palabras. Con información de Moni Vidente y... ...la verdad, foto de la verdad, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comer.